Hola, hola, reciban un cordial saludo. Pues en esta ocasión estamos desde La Bufadora afuera de Ensenada, Baja California, del puerto de Ensenada. Unos 40 minutos más o menos. Amigos, ¿algo para tomar? Michelada, cerveza, reclamatos. Pues miren, venden de todo. Bastante souvenirs. En este tipo de vacaciones se necesita mucha gente aquí en La Bufadora. Pues básicamente, si miramos, está súper, súper lleno. Apenas pudimos alcanzar el estacionamiento. Bueno, pues miren, para las botanas, cocos, tacos de carne asada, camarón panizado. Allá al fondo, cuando ayer, son muchos que andan en kayak. Allá al fondo, siempre se ve un buen grupo numeroso. Bueno, aquí es donde está el mirador y aquí es donde está la, realmente la Bufadora, donde Bufa, donde sale el chorro de agua hacia arriba y vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!